Hola amigos, esta vez vamos a trabajar en el concepto de movimiento que acá tengo en pantalla la idea es construir un soporte que va a estar fijo en el espacio un engranaje que también está fijo a un eje del soporte un brazo articulado que gira en torno al eje del soporte y al final vamos a tener nuestro engranaje que hace un movimiento de tipo planetario en torno al engranaje que está fijo entonces la idea es que podamos animar esto que aparece acá y poder en un futuro encontrar alguna aplicación voy a empezar desde cero entonces vamos a crear lo primero nuestro engranaje que va a estar fijo en el espacio lo vamos a spurgear acá voy a hacer un engranaje bastante grande en realidad el 308 es demasiado o sea, imagínate 308 milímetros es mucho la dimensión vamos a bajar un poco vamos a colocar un diámetro de eje de unos 10 milímetros acá la altura va a ser también de unos 10 acá vamos a colocar 20 dientes de aquí vamos a colocar un paso vamos a ver si da si coloca un 4 claro, aquí ya tiene 80 es bastante pequeño pero va a mojar un poco una dosis que da la de aquí da, pero acá parece que el radio es demasiado largo el máximo radio ese radio, el Rothfield Radius que está ahí el máximo es 1,1 entonces vamos a colocar un radio de 1 milímetro ok, ese va a ser nuestro primer engranaje ahora, acá, como lo hemos visto en otro video aparece que la vista superior aparece, digamos, la vista lateral del engranaje debería estar desde la otra vista entonces, para alinear eso el Rothach mirar a seleccionamos la cara aquí debería aparecer la palabra top entonces, marcamos nuestra flecha y colocamos top ahí estaría nuestro primer engranaje ahora, el segundo engranaje sin moverte esto lo vamos a dejar fijo de nuevo vamos a crear nuestro segundo engranaje esta vez van a ser 35 dientes lo otro lo vamos a dejar igual aquí ya se puede ver que es más grande el diámetro el diámetro primitivo ok bien tenemos dos engranajes que están uno arriba del otro aquí lo que hay que notar recuerden siempre la distancia entre centro entonces el primer engranaje nuestra distancia entre centro son 20 milímetros esa es la primera medida eso es lo que hay que notar y ahora el más grande son 35 entonces tenemos una distancia entre ambos engranajes de 55 eso es lo que hay que guardar por ahí en un papel no sé 55 milímetros la distancia entre centro entonces yo sé que el engranaje menor según lo que vimos en el video anterior o en la simulación anterior es el que está fijo el engranaje es el que va a girar en torno al engranaje pequeño en forma de engranaje planetario que se denomina entonces el engranaje grande lo vamos a mover desde el centro a 55 milímetros ok tenemos esto voy a hacer un brazo de soporte aquí un soporte en realidad aquí abajo donde va a tener su respectivo eje para que este engranaje esté fijo entonces vamos a crear un nuevo componente a ver lo vamos a hacer de otra forma voy a activar el ensamble porque lo que pasa es que estaba haciendo esto esto lo tenía activado entonces si yo creo una nueva pieza se va a crear dentro del componente 3 o sea dentro del engranaje y eso es un error hay que ir acá arriba siempre a tenerlo activado crear un nuevo componente ubico una cara capturo la posición vamos a crear un slot una cosa vamos a hacer de nuevo eso vamos a sacar una dimensión que sean de 20 milímetros vamos a excluir 3 milímetros a este componente lo vamos a llamar base enter y faltaría aquí el eje de esta de esta base donde va a ir montado nuestro engranaje entonces podemos hacer lo siguiente con la letra P de proyectar marcamos el borde del engranaje entonces ahora deberíamos calcar no cierto ahí se ve una una circunferencia de color morada con la letra E vamos a excluir vamos a bajar aquí arriba unos ok dejemos unos 15 milímetros ahí estaría perfecto ahora voy a construir un pequeño visero en la parte superior 1 milímetro y esta base la tenemos que dejar fija en el espacio ground ahora vuelvo a mi ensamble aquí este engranaje está suelto y este también entonces rebel este lo va a mover un poquito J capturo la posición con ese borde y lo vamos a bajar rígido ya que este gira en torno al engranaje al engranaje menor ahora vamos a crear un brazo que va a unir este eje con el eje del engranaje mayor entonces nuevo componente lo vamos a llamar brazo enter selecciono la cara en este caso la cara superior del engranaje vamos a crear un círculo vamos a crear un slot ahora de centro a centro de 15 milímetros enter y vamos a construir ahora la altura la extrusión estábamos a dejar ahí unos 3 milímetros ok y lo otro que este extremo tiene que tener el eje para sostener el engranaje mayor entonces le trae vamos a primero hacer un sketch o un círculo sobre la cara del engranaje de la placa de la placa perdón ahora ¿qué pasa? si esto gira obviamente este borde que tengo aquí va a chocar con la placa entonces tiene que estar al unísono con la cara o bajo la cara del engranaje perfecto entonces ahora vamos a volver a nuestro ensamble mira el detalle mira aquí cometí un error se fijan el error fue este lo vamos a editar vamos a editar la instrucción ¿cuál fue el error? a ver vamos a ver si es esa instrucción ahí me faltó ese trozo y ese trozo perfecto ahora sí creo que está bien ¿sí? vamos a volver a nuestro ensamble aquí hay dos cosas el brazo está suelto y ese también está suelto ahora este engranaje tiene que girar en torno a este brazo entonces join aquí tiene que ser revolute ahora este que está acá debe girar en torno en torno a ese eje j revolute entonces ahora lo voy a colocar de lado lo que pasa ahí lo que está pasando en este momento es que voy a dejar fijo este brazo momentáneamente el brazo de la mujer fijo el engranaje el engranaje tiene que girar ¿se fijan? ese tiene que estar fijo bueno veamos si funciona esto voy a animar el brazo y lo que está haciendo obviamente está animando solamente el brazo sin el movimiento rotativo del engranaje mayor vamos a animar el engranaje que sería S ok ahora tenemos que hacer nuestra relación de transmisión entonces lo voy a mojar ahí este join lo voy a mojar en posición a cero y este igual a ver si se puede no parece que no se puede este algo así vamos a ver en el modo alambre entonces ¿qué está haciendo? el el engranaje debería calzar ahí algo así nosotros debemos ahora hacer nuestra nuestro motion link para que esto funcione bien ya que tenemos armado nuestro engranaje tenemos que hacer el motion link esta barra este brazo lo vamos a hacer transparente si uno se fija y si yo corro la barra obviamente los dientes no están avanzando en relación al engranaje menor esto debería calzar algo así ahí lo estoy colocando manualmente algo así debería calzar entonces ahora nuestro objetivo es que podamos crear nuestro motion link correctamente capturo la posición marco el primer join el segundo acá la fórmula es paréntesis 20 dividido por 35 ahí se ve que está muy rápido multiplicado por 360 si yo coloco la reversa ahí se puede ver que está funcionando ok veamos si es cierto ahí se puede ver que está perfecto los dientes están todos engranando si yo genero si yo genero el motion link también engranan y si yo genero el animación del modelo también engranan ahí estaría nuestro objetivo cumplido no es cierto y bien eso sería todo gracias por su atención